Le damos la bienvenida a Maite Pagani de Sweet Mary. ¿Cómo estás, Maite? Hola, Lucho. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo fue la primera experiencia de haber estado en vivo cocinando? Contanos cómo lo viviste después del primer programa. Con muchísimos nervios. Muchísimos nervios, pero bien. Todo bien. Muchos comentarios. Mis alumnas todas vieron el programa. Después compartí en las redes. Estaba muy contenta. Contanos cómo fue la repercusión. Eso quería preguntarte. ¿Cómo fue la gente, el haberte visto y cómo fue para vos después verte? Como imagino que habrás visto la nota, más de una vez seguramente, porque es lo que acostumbramos a hacer todos. Contanos cómo fue para vos verte y cómo fue para la gente de tu entorno. Fue rarísimo verme. No, no, no. Me junté con una chica, con mis amigas, y lo vimos entre tres amigas y fue rarísimo verme. Muy, muy raro. Muchos nervios y todo se notaba. Uno está duro, tensionado. Y no, también, ahí nomás las chicas terminaron el programa, empezaron a mandar mensajes, ponernos cosas lindas. No, re lindo, re re lindo. Bueno, la verdad que para nosotros realmente es un placer, porque además le traemos a la gente una opción diferente que puede ver a la mañana de postres. Aparte, muy fáciles de hacer y con todos los elementos que sean al alcance de todos. En este caso, Maite, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el brownie. Contame un poquito la historia del brownie, cómo llega, cómo se desarrolla. Y muchas veces lo conocemos porque lo acompañamos con helado y demás en algún postre que le quimos cuando salimos a comer antes de la cuarentena. Contanos un poquito vos la historia del brownie. Vos sabés que en realidad el brownie, cuando empezaron a hacerlo, en realidad el brownie no fue programado. En realidad el brownie fue un bizcochuelo de chocolate que salió mal. No lo terminó en la cocción, entonces salió mal. Y de ahí se empezó a hacer el brownie como receta propia. Pero en realidad el brownie en su principio era un bizcochuelo de chocolate que no salió bien, que no terminó de cocinar y no terminó de levar. Bueno, qué buen dato, Maite, porque la verdad que es un postre que es tan elaborado, que es tan consumido y que se conoce de manera internacional, porque en cualquier lugar del mundo lo vas a encontrar, que haya sido por un error, no digamos que haya salido. ¿Se conoce en qué fecha o en qué lugar precisamente nació? La verdad que nació en Francia, en la época de los castillos, en la época medievales, pero no bien en qué edad, no. La verdad que no sabría decirte. Bueno, pero es un buen dato, que haya nacido en Francia, ya es sinónimo de que va a ser riquísimo seguramente. Para el día de hoy habíamos hablado y nos trajiste la propuesta de hacer un brownie recargado. Contanos por qué es recargado. Porque le pones todo eso que te gusta más. Y le pones dulce de leche, y le pones crema, y le pones frutos rojos, y le pones chocolate, y le pones todo lo que te gusta. Es ese permitido, con todo lo que te gusta, que el paladar tenga un poquito de crunchy-crunchy, que en el paladar haya un poquito de sabores ácidos, que haya dulzura. Eso es el brownie recargado. Y ahí quiero preguntarte, Backwards, como pastelera profesional, lo sabes, y nos lo podés explicar, que expliques un poco lo que tiene que ver con esto de las texturas, en el paladar, lo que tiene que ver con los sabores ácidos, cómo hacer para compensar algo que sea demasiado dulce, porque muchas veces estamos acostumbrados a empalagarnos, quizás con una torta que le falte algún toque de acidez, para disminuir un poco el dulzor de lo que tiene que ver con los componentes. Contanos vos, Maite, desde la profesionalidad, cómo se lleva adelante esto de las texturas y de los sabores. Mirá, de por sí el brownie tiene una textura húmeda, bien húmeda, es muy chocolatoso, su base es el chocolate, tiene muy poquita harina, por eso también en la versión que les voy a hacer hoy, después les voy a hacer la versión para que hagan para celíacos también, para ser aptos para celíacos, es una textura húmeda, no es esponjosa, es bajito, con eso lo completamos con una capa de dulce, le damos el dulce con el dulce de leche y la crema sin azúcar, entonces eso hace que los sabores vayan complementándose en el paladar. El brownie tiene nueces, entonces se le da el crunchy crunchy, para que no sea todo tan monótono los sabores, y los frutos rojos lo que hace es darle acidez, entonces en paladar, cuando todos los sabores se conjugan, queda una explosión de sabores muy rica, que es un poquito de ácido, un poquito de dulce, un poquito de crunchy crunchy, un poquito de chocolate, y eso va llegando a los distintos sabores en el paladar. Bien, Maite, la verdad que con toda esta explicación, quiero que ya arranquemos con la receta, porque ya veo lo que estás haciendo ahí, ya me da ganas ir a tu casa a comer un pedacito. Contame, Maite, qué elemento vamos a necesitar para poder llevarlo adelante. Es súper fácil, el brownie lleva 150 gramos de chocolate semiamargo, derretidos en 85 gramos de manteca. Bien, ¿eso lo rendimos a baño María? Sí, a baño María o en el microondas, o a baño María, eso no, es indistinto. En el microondas te lleva dos veces de 30 segundos, y a baño María te lleva más o menos 3, 4 minutos, porque la manteca al calentarse derrite rápido el chocolate. Bien. A eso le ponemos 150 gramos de azúcar, azúcar común, azúcar refinada, no hay problema, le ponemos dos huevitos. Bien. Dos huevitos, no necesita batidora, nada, todo a mano. Dos huevitos, mezclamos, y a esto le agregamos 50 gramos de harina, que se puede reemplazar por 50 gramos de almidón de maíz. Entonces te quedaría una versión de celíaco. Sí, puede ser el peor de maíz o también puede ser harina de mandioca, algún otro elemento que reemplace la harina de trigo. Si le pones harina de mandioca, le vas a tener que poner un poquito de harina de arroz también mezclada. Bien. Porque la harina de mandioca es muy dura, se lo seca demasiado. Bueno. Entonces lleva 50 gramos, lleva una cucharadita de café, una cucharadita de cacao amargo y una pizca de sal. La sal lo que va a hacer es realzar el sabor del chocolate sin que te empalague. Entonces vos te va a dar ganas de comer sin empalagarte con el chocolate. Todo eso se agrega, se mezcla, se pone en un bols, al horno, 20 minutos, no más que eso, son 20 minutos, mejor cuando tocas pensás que está crudo, pero no, es el punto del brownie. 20 minutos, un horno 160, 170 grados, a ver, te decimos un horno de moderado fuerte, 20 minutos, retiramos y tenemos nuestro brownie. Bien. Ahí Maite, tocaste un tema fundamental, tiene que ver con el horno, viste que muchas veces se nos dice que el horno tiene que estar quizás media hora precalentado, que no podemos ponerlo enseguida, apenas lo calentamos, contamos cómo se prepara el horno, digamos, el horno lo tengo que hacer un precalentamiento a mínimo y después subir la temperatura o directamente lo enciendo cuando voy a poner la torta, ¿cómo preparo mejor el horno? El horno lo tenés precalentado, porque lo que hace es, cuando vos tenés el horno precalentado a un fuego medio y lo metés al brownie que va a ser un fuego medio alto, lo que vas a lograr es la crostita, ¿viste la crostita característica que está del brownie que parece como si estuviera rotita? Bueno, eso se logra porque el horno va a estar precalentado y va a ser un horno fuerte, por eso son 20 minutos solamente de horno. Bien. Y en esos 20 minutos, ¿tenemos que hacer la típica prueba, Maite, de meterle el cuchillo y que no salga nada o directamente contamos 20 minutos y ahí lo sacamos? No. Si vos metés el cuchillo, al ser tan esponjoso, el brownie no es esponjoso, al ser tan húmedo, siempre el cuchillo te va a salir un poquito manchado, pero es la textura del brownie. El brownie es como un apelmazado, por eso yo te decía que el brownie es un bizcocho de chocolate que no salió bien, que se apelmazó, y entonces no salió bien porque le faltó cocción. Bien. Bueno, está buenísimo ese dato, Maite, porque nos alivian a veces, muchas veces, que si lo dejásemos más tiempo quizás lo secaríamos y no nos saldría bien. En cambio, hay que 20 minutos a fuego de 160 grados más o menos y lo sacamos. Y ahora, ¿cómo continúa lo que tiene que ver con el relleno y la decoración? Le hacemos unos piquitos, a ver si se ve, unos piquitos de dulce leche, apretamos, muchos piquitos de dulce de leche, muchos piquitos para la medida de dulce de leche, le vamos a hacer un pedazo, después le hacemos unos piquitos de crema, una crema batida, no le pongas azúcar a la crema porque ya el dulzor te lo da el dulce de leche. Maite, para que te fuiste muy rápido, me quedaste, me quedé la mitad del camino, quiero saber porque la idea también es que si estoy en la casa, ¿qué pasa si no tengo una manga? Como tenés una manga profesional para trabajar, ¿con qué los puedo hacer esos picos de dulce de leche? Cuchara, no hace falta tener manga, una cuchara y desparramás con una cuchara directamente, no te hace falta la manga, la manga es un complemento, igual que la crema, al contrario, queda más lindo porque vos la hacés los piquitos con la cuchara, ponés crema, la hacés los piquitos y queda como el lemon pie, entonces no hace falta tener manga, si bien ahora vienen muchas mangas descartables, todo el mundo se llama desatables, o un saché de leche, le cortás la punta y eso te sirve como manga, o un cartuchito de papel manteca, eso son varias formas que se puede reemplazar la manga, pero si no ponés una cuchara, perfecto. Maite, ¿y la crema cómo la hiciste? Bati crema a medio punto, simplemente, compré crema y la batí a medio punto, luego la batís que llegue a punto sin azúcar, sin nada, porque si no queda muy dulce, ya sería demasiado relajante, o sea, con todo el dulce de leche más azúcar en la crema ya sería muy relajante. Bueno, y ahí lo cubriste y falta la parte de que quiero verlo de las frutas, ¿las frutas directamente compradas, lavadas, las ponemos o tienen que ir por un proceso de azúcar, algún proceso con alguna sustancia alcohólica? Contanos, ¿cómo la haces vos? Yo pongo las frutas directamente, yo en este caso le puse fruto rojo, pero ahora, viste, está en la temporada de las frutillas, que conseguís frutillas a muy buen precio y en toda la verdulería frutillas, yo a esta le puse frutilla, mango, mora, le puse maracuyá, le puse varias frutas, pero eso va en gusto de cada uno, pero el tema es la fruta, ¿cómo está? la lavas, bien lavas y la pones y lo armas a tu gusto, yo le digo recalgo porque yo, bueno, le agrego, le puse frutas, le pongo un poco de galletitas Oreo, chocolate, todo lo que tengas en tu casa, fruto seco, no hay mucho, todo lo que tengas en tu casa podés ponerle, a veces los frutos secos los pongo con un poquito de azúcar en un sartén y los caramelizo, entonces quedan dulces y con el crunchy crunchy de fruto seco, almendras, nueces, es todo a gusto. Veo que también tiene chocolate blanco, ¿no? Sí, tiene unas laquitas de chocolate, tiene laquitas de chocolate en todas formas, mirá, vos sabés que esa es laquita, yo las hago, ¿viste? Cuando vas al supermercado reponen los vinos, los repositores me dieron una donde viene la base de los vinos y como el chocolate copia toda la forma en esas basecitas, ahí hago las moldes. Ah, mirá. En cualquier lado podés hacerlo, el chocolate copia toda la forma o a veces también, ¿viste que los productos vienen envueltos con esos nylon que los apretamos y hacen ruiditos? Sí. Bueno, agarrás el disco, haces una finita capa de chocolate y copia el modelo y te queda como un panal, después lo rompes y te quedan las agitas con porna. Ahora, Maite, la pregunta que todos nos hacemos, ¿en tu casa son de comer todas estas cosas? Porque yo me quedé pensando en ese que hiciste ahora que quizás lo vendas, pero el que quedó de prueba, el que estábamos pagando recién, ¿eso es algo que se come o como dicen en Casa de Herrero el cuchillo de palo y no le gustan tanto las cosas dulces a tu familia? Tal cual. La única dulcera que tenemos en la familia es mi hermana. Mi hermana es desesperación por las cosas dulces, pero a mí, por ejemplo, a mí no me gustan las cosas dulces, no soy de cosas dulces, no, me gustan más los salados, pero si no, mi hermana es desesperada, pero este brownie tiene dueño. ¿Ya tiene dueño ese brownie? Sí, 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 este brownie tiene dueños que en un ratito se va a ir para un programa, un estudio de televisión. Ah, no me digas, porque ya me estoy ilusionando, espero que sea para Canal 20, para Buendía, que venga en particular. Exactamente, para allá va, para allá va. Maite, te escucho. Perdón, vamos a hacer un sorteo entre todos los televidentes, también vamos a sortear un brownie, una cajita de postres entre todos los televidentes de Canal 20, de Mañanas de 20 y mi Instagram de Sweet Mia vamos a hacer un sorteo de también brownies y postres. Nosotros tenemos, tenemos Laura un gift para compartir con la gente que tiene que ver con esto, con el sorteo que llega de Sweet Mia de la mano de Maite Pagani, va a estar sorteando un brownie y además una cajita de postres, tenés que seguir la cuenta de Maite, la vas a encontrar como Sweet Mia para un sorteo para todos los televidentes de Canal 20. Maite, recordale a la gente así rapidito porque es muy rica la historia de cómo llegaste vos a la pastelería, así en poquitos segundos, contanos, mientras nosotros preparamos el cartel del sorteo, contanos cómo fue, ahí está, mirá, el sorteo junto a Canal 20 de Mia, Sweet Mia, regalamos una torta para compartir y una caja con postres individuales, vos también podés participar, entra al Instagram de Sweet Mia, seguí la cuenta, etiqueta a tus amigos y llévate esto para compartir. Ahí volvemos junto a Maite, Maite, esto del sorteo, ¿cuándo se va a realizar? El sorteo lo realizamos el viernes que viene, toda esta semana le damos a la gente para que pueda compartir la publicación y que se anoten y el viernes sorteamos un brownie recargado y una cajita de postres para cucharear con unas cucharitas de chocolate ahí para que puedan compartir. Bien, te decía, Maite, que nos cuentes un poquito, ya lo hablaste del programa pasado, pero en poquitos segundos que nos repitas un poco cómo fue la historia que llegás a la pastelería porque creo que en un momento de pandemia donde muchas personas están como repensando su vida profesional quizás seas de gran ayuda. Vos sabés, Lucho, que yo empecé como hobby, yo trabajaba en un supermercado, me mandaron a hacer el, yo empecé con el PPP, el primer, el plan primer plazo se me cayeron los años ahí que hubo en la branquilla y yo empecé en un supermercado, bueno, gracias a Dios fui creciendo y me mandaron a Córdoba, la empresa me dio la posibilidad de hacer un curso de experiencia en Córdoba donde tenía que asistir a la universidad entonces en la tarde cuando me quedaba libre hice la carrera de profesional, de pastelería profesional en Córdoba y siempre fui haciendo cursos, me encantaba hacer cursos, era mi método de escape, era mi hobby, cuando quedé sin trabajo me desesperé porque digo ¿qué hago? ¿cómo sigo? ¿cómo se sigue? había quedado muy mal yo psicológicamente y digo ¿tengo que seguir? si yo sé y empecé a hacer pastelería y me sucedió lo mismo cuando empezó la pandemia cuando empezó la pandemia viste que se suspendieron todos los eventos a mí me llama una novia y me dice mañana en mi caso y no podemos hacer el casamiento Maite y quedó toda la mesa dulce y quedó la torta y quedó todo y se empezaron a suspender los eventos y digo ¿qué hago? y bueno y empecé a hacer huevos de Pascua empecé a armar huevos de relleno y empecé a hacer desayunos y ir buscándole la vuelta yo creo que todo tiene salida es cuestión de ponerse y tener ganas tener ganas y hacer lo que puedas porque a veces no te decís ¿qué hago? porque te sentís tonero se te cierra todo no ves más allá y ahora 18 años estuve en un supermercado y tenía un buen sueldo y decís ¿qué hago? y no y salís adelante igual y te das cuenta que podés que tenés la fuerza dentro tuyo y que solamente no la habías sabido aprovechar pero saliendo de poco adelante Maite como siempre es un placer escuchar tu historia porque como te lo digo creo que es para muchas otras inspiradoras en este momento tan particular que hay mucha gente que está buscándose a sí misma y seguramente mucha gente también se va a ver reflejada en vos Maite agradecerte como siempre la buena predisposición y bueno y estaremos atentos al sorteo que se va a llevar el viernes que viene junto a la gente de Sweet Mia y la verdad que Maite gracias por el gesto de estar aquí con la mejor predisposición y ponerte a cocinar y mostrarnos a todos los secretos para hacer un brownie en este caso y en el caso anterior fue para hacer un poste individual así que realmente es que compartas tu conocimiento se agradece muchísimo porque hay mucha gente del otro lado que nos dice que sigue tus recetas así que realmente te agradecemos la amabilidad de dejarnos entrar a tu casa además y de tu familia que te ayuda con el teléfono que te ayudan a filmar esta nota que estamos haciendo ahora así que agradecido a toda la gente en vos agradecerle a toda tu familia gracias a ustedes Lucho y a todo Canal 20 es un mimo al alma yo no puedo imaginar el mimo al alma que fue esto cuando Mónica me propuso esto a mi se me llenaron la cara de moro como que me diría la felicidad es un mimo al alma y te doy un minutito para mandar un saludo a todas mis alumnas que este año no hemos podido hacer cursos ni nada están prendidas a Canal 20 mirándonos muchísimas gracias Lucho un saludo entonces para todas las amigas de alumnas perdón de Maite que están ahí del otro lado algún día podría mostrar a alguna alumna tuya también con un postre en la mano obviamente para conocerla acá cuando podamos estar en vivo vamos a hacer cocina en vivo aquí es de buen día Maite si te parece si por supuesto Lucho cuando quieras ahí si venís acá en vivo a la televisión yo te voy a explicar algo que la gente no sabe el periodismo por lo general se caracteriza por comer mucho y de todo así que seguramente ni bien termine la nota van a estar todos tirados arriba de la torta que hagas esto es así no hay problema igualmente ya dentro un ratito llevamos esto para que lo vayan desgustando para que lo vayan probando para que lo vayamos viendo de que se trata esto obvio Maite te mandamos un gran abrazo que tengas un buen resto de jornada igualmente Lucho que tengas una linda semana gracias allí pasaba Maite Pagani aquí en vivo quien es la pastelera de Sweet Mia hablando de este brownie recargado que vas a poder revivir en las notas de YouTube en el canal de Canal 20 de YouTube no